ah comenzamos con el capítulo relacionado con el autismo infantil empezamos con un dato curioso medio siglo después de que el psiquiatra leo cannes describiera el autismo infantil los avances en psicopatología en este campo ha sido relativamente pequeños el concepto de autismo ha sufrido diferentes reformulaciones desde que cannes lo definiera por primera vez comprada ello tenemos la controversia que aún hoy sigue vigente sobre cuáles son los rasgos esenciales en el diagnóstico del autismo así la polémica se centra en si son los factores cognitivos o si son los factores socio afectivos los rasgos esenciales en el diagnóstico del autismo no obstante quizás sea esta falta de acuerdo la que ha puesto de manifiesto que el trastorno autista afecta a una amplia gama de áreas del desarrollo cognitivo además de la afectiva todo esto ha desembocado en un amplio consenso que se plasmó en el de sm3 al considerar el autismo como un trastorno generalizado del desarrollo así la finalidad de esta nueva consideración del autismo fue alejarlo definitivamente de la psicosis ya que la psicosis es una enfermedad mental que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave en el sentido de la realidad así en referencia a la clasificación del autismo plasmada en el de sm3 tenemos que este consenso ayudó a establecer como rasgos primarios del autismo tanto los factores socio afectivos como los factores cognitivos y los conductuales intentando recoger de esta forma las diferentes concepciones que se tenían del autismo hasta ese momento así para empezar con las manifestaciones del autismo nos preguntamos cuál es el rasgo más conocido que presentan los niños autistas los problemas que presentan los niños autistas en su conducta social es quizás el rasgo más conocido tanto por la comunidad científica como por la sociedad así cuando se habla de un niño autista la imagen que nos viene a la cabeza es la de un niño extravagante encerrado en sí mismo que no habla ni juega con nadie casi como si viviera únicamente consigo mismo ignorando el resto del mundo incluso a sus padres o hermanos ahora pasamos a otra de las características esenciales del autismo que es la preocupación que tiene un niño autista por preservar la invariabilidad del medio esto quiere decir que los niños autistas muestran con frecuencia una hipersensibilidad al cambio ya que manifiesta una gran resistencia a los cambios ambientales oa las modificaciones de sus pautas habituales ahora pasamos a las alteraciones del lenguaje aquí nos encontramos con que los niños autistas que llegan a hablar lo hacen de una forma característica con unos patrones lingüísticos cualitativamente diferentes de los niños normales y de los niños con otros trastornos del habla además un alto porcentaje de niños autistas no adquiere el lenguaje expresivo nunca se estima que esto ocurre entre el 28 por ciento y el 61 por ciento de niños autistas entre estos niños autistas que no adquieren el lenguaje expresivo nunca sólo un 5 por ciento presenta una capacidad intelectual para adquirir el lenguaje aunque con déficit muy graves de comprensión y mutismo aquí nos comentan sobre el mutismo selectivo que es un problema de división del habla que suele tener su inicio en la etapa para escolar el trastorno se caracteriza porque el niño pese a tener la capacidad de habla conservada inhibe selectivamente la respuesta verbal delante de determinadas situaciones sociales o lo restringe a ciertas personas de confianza en su entorno familiar normalmente con sus padres o sus hermanos continuamos con las alteraciones lingüísticas entre las que tenemos como más frecuentes la inversión pronominal y la ecolalia por un lado la inversión pronominal se refiere a la confusión de los pronombres personales al usarse el segundo o tercer pronombre personal para referirse a sí mismo por ejemplo cuando el niño autista se refiere a sí mismo como tú o él por otro lado la ecolalia consiste en la repetición por imitación de las conductas que realiza otra persona en el caso del autismo infantil será una repetición de las palabras o frases dichas por los demás inmediatamente después de que el interlocutor haya hablado en referencia a la ecolalia tenemos una variante que es la ecolalia retardada ésta se produce después de un tiempo de demora que puede ser de horas e incluso de días lo que produce que en ocasiones las respuestas propias de una ecolalia retardada estén alejadas del estímulo original y resulten absolutamente extravagantes es decir no 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 podemos entender el motivo por el que el niño está actuando o está realizando una determinada conducta continuamos otra característica de los niños autistas incluida en los criterios diagnósticos hace referencia a los restrictivos patrones de conducta repetitivos y estereotipados así la estereotipia se refiere a la repetición de un gesto una acción o una palabra y es una característica de algunos trastornos mentales parece ser que la estereotipia refleja un déficit creativo asociado al autismo sin embargo no es clara la relación entre la estereotipia y el déficit creativo puesto que también se observa estereotipia en otros trastornos del desarrollo como por ejemplo el retraso mental ahora pasamos a las conductas autolesivas las cuales suponen una característica más de las alteraciones motoras que se observan en los niños autistas además constituyen la alteración más dramática que presentan los niños autistas aunque se produce en gran en gran proporción de los niños autistas también hay que tener en cuenta que no es una característica exclusiva de los niños autistas ya que también se puede observar en niños con retraso mental o en adultos con esquizofrenia así una conducta auto lesiva es una conducta que implica cualquier comportamiento mediante el cual una persona produce daño físico a su propio cuerpo continuamos con el estudio de los procesos cognitivos de los niños autistas estos constituyen una fuente más de los datos psicológicos sobre este trastorno ahora vamos a comentar un poco la evolución del concepto del autismo y aquí tenemos que hacia el año 1970 se inicia una nueva concepción del autismo distanciándose de las primeras conceptualizaciones de leo cannes que enfatizaban la naturaleza socio afectiva del trastorno autista a pesar del acuerdo que existe entre los autores parece quedar claro que existe un déficit generalizado en las diferentes áreas del desarrollo cognitivo así los procesos atencionales sensoriales perceptivos intelectuales se hagan claramente alterados en los niños autistas las investigaciones posteriores han ratificado estas conclusiones en este punto nos preguntamos cómo procesan los niños autistas la información parece claro que los niños autistas procesan la información de una forma cualitativamente diferente a los sujetos no autistas una evidencia de este procesamiento diferencial se constata en el análisis de sus habilidades especiales o también llamadas por los investigadores cognitivos como islotes de habilidad aquí tenemos que los islotes de habilidad son capacidades intelectuales que son que con frecuencia permanecen extraordinariamente intactas siendo en algunos casos superiores en los niños autistas aquí podemos recordar casos de niños autistas que poseen extraordinarias habilidades para la música o para el arte continuamos con otra característica cognitiva esencial del autismo que es la respuesta anormal que los niños autistas dan a una estimulación sensorial a pesar de los datos aportados sobre esta alteración conductual no podemos concluir que se trate de un problema perceptivo sino más bien de sus procesos atencionales que son cualitativamente diferentes del resto de los sujetos por otro lado existen algunos problemas relacionados con los criterios diagnósticos del autismo como son en primer lugar la heterogeneidad con que se presentan los casos de autismo en segundo lugar la multitud cantidad de síntomas o características conductuales descritas relacionadas con trastorno y en tercer lugar las controversias sobre cuáles son las características necesarias para diagnosticar el autismo además todos estos puntos que acabo de mencionar aumentan la dificultad de establecer un punto de corte entre el autismo y otros trastornos que comparten algunos síntomas así el autismo puede diferenciarse al menos de siete categorías diagnósticas entre ellas tenemos la el retraso mental la privación ambiental el síndrome de asperger entre otros continuamos con las teorías explicativas que imperan actualmente sobre la etiología del autismo estas teorías explicativas se pueden agrupar en dos grandes grupos el primer grupo de hipótesis hace referencia a los factores genéticos y a las variables neurobiológicas y es y el segundo grupo de hipótesis intenta integrar los aspectos psicológicos que subyacen al comportamiento autista entre los aspectos psicológicos tenemos los aspectos afectivos cognitivos y sociales para finalizar hay que tener claro que estos dos grupos de hipótesis no son incompatibles entre sí todo lo contrario constituye dos perspectivas complementarias para el estudio de el trastorno autista ahora vamos a recordar algunos conceptos importantes estudiados durante este capítulo a continuación indicará algunas definiciones dejando algunos segundos para que podáis pensar en que con este concepto me estoy refiriendo empezamos es una operación cognitiva implicada en atribuir creencias o estados mentales a los demás diferentes de los propios permite concebir metra representaciones que son una clase de representación interna y estas metas representaciones son necesarias para explicar y predecir la conducta de otra persona en este caso me refiero al concepto de capacidad meta representación a continuamos la siguiente definición es es una conducta que implica cualquier comportamiento mediante el cual una persona produce daño físico a su propio cuerpo en este caso me refiero al concepto de conducta autolesiva continuamos con la siguiente definición consiste en la repetición reiterada e innecesaria y necesaria determinados movimientos gestos y palabras sin otra función aparente que proveer al individuo de retroalimentación sensorial o sinestésica y en este caso me refiero al concepto de conducta estereotipada continuamos con la siguiente definición consiste en la repetición por imitación de las conductas que realiza otra persona en el caso del autismo infantil se da una repetición de las palabras o frases dichas por los demás inmediatamente después de que haya hablado el interlocutor y en este caso me refiero al concepto de ecolalia continuamos con la siguiente definición es un tipo de ecolalia que se produce después de un tiempo de demora puede ser de horas e incluso de días lo que produce que en ocasiones las respuestas propias de una ecolalia estén alejadas del estímulo original y resulte absolutamente extravagantes y en este caso me refiero al concepto de ecolalia retardada continuamos es un trastorno genético metabólico caracterizado por la incapacidad de transformar la fenilalanina en tirosina trae como consecuencia el acúmulo de residuos químicos que interfieren en el desarrollo cerebral y en este caso me refiero al concepto de fenilcetonuria aquí quiero comentar que la fenilalanina es un aminoácido presente en las proteínas de carácter biológicamente esencial en el hombre continuamos con la siguiente definición es una alteración que consiste en una excesiva actividad de la serotonina que es una indolamina localizada en los ganglios periféricos y en el sistema nervioso central la alteración del 5 ht que es el metabolito de la serotonina cobra una especial importancia en la producción de los trastornos del desarrollo ya que entre otras cuestiones participa en la neurogenesis de los primeros meses de vida embrionaria y aquí me refiero al concepto de hiper serotoninemia aquí quiero decir que la serotonina es un neurotransmisor producido sobre todo por las neuronas del núcleo del rafen que es una estructura troncoencefálica es notable el hecho de que sus objetos que padecen depresión dificultades para el control o un despliegue excesivo de conductas agresivas presentan niveles bajos de serotonina por este motivo se suele asociar la depresión con niveles bajos de serotonina continuamos con la siguiente definición es una persona con grave retraso mental pero que es capaz de ejecutar determinadas tareas en áreas intelectuales específicas como el cálculo cronológico resolución de un rompecabezas o la memorización de grandes listados y aquí me refiero al concepto de idiota sabán continúa con la siguiente definición refiere a la confusión de los pronombres personales al usarse el segundo o tercer pronombre personal para referirse a sí mismo por ejemplo cuando el niño autista se refiere a sí mismo utilizando tú o él y en este caso me refiero al concepto de inversión pronominal continuamos con la siguiente de fe definición es una capacidad intelectual específica que permanece extraordinariamente intacta y en algunos casos es superior a la de las habilidades de las personas sanas y me refiero en este caso al concepto de islote de habilidad continuamos con la siguiente definición es un término bajo el que se agrupan las enfermedades de milianizantes que cursan con ausencia primaria o de generativa de la mielina del sistema nervioso central y periférico con reacción glial y que suele estar relacionadas con una alteración del metabolismo de los lípidos y aquí me refiero al concepto de leucodistrofia aquí quiero comentar que las células gliales cubren el entramado neuronal son muy abundantes y sobrepasan el número a la cantidad de neuronas y además las células gliales continúan dividiéndose en el sistema nervioso adulto por otro lado la vaina de mielina está formada en su mayor parte por lípidos constituye un buen sistema de mejora para la transmisión de los impulsos nerviosos además la mielina envuelve los oligodentrocitos que son pequeñas células gliales continuamos con la siguiente definición se refiere a la infiltración grasa de los líquidos o células debido a un trastorno del metabolismo lipídico es una alteración genética de las enzimas y en este caso me refiero al concepto de lipoidosis también denominada lipidosis continuamos con la siguiente definición es la acepción con lo que también se conoce el autismo infantil el reconocimiento a leo cannes que fue el primero en describir este trastorno infantil y aquí me refiero al concepto de síndrome de cannes es decir esta es otra denominación de el autismo infantil continuamos con la siguiente definición es la teoría inicialmente propuesta por primar y woodruff en 1978 para explicar la capacidad que tienen las personas para atribuir estados mentales a otros sujetos y utilizarla posteriormente para explicar el comportamiento de dichas personas y en este caso me refiero al concepto de teoría de la mente con esto finalizó este breve resumen del capítulo relacionado con el autismo infantil que es la teoría inicial de la mente con esto finalizó este breve resumen del que no se vea la mente con esto finalizó este breve resumen del